Una revolución es conocer y vivir los diseños de Dios para poder establecer su reino en esta tierra Dios quiere levantar violentos, violentos en amor, violentos en santidad, violentos en compasión, violentos en pasión Por Dios, por las almas, por su generación Una revolución que va de mi interior, que está transformando a toda una nación Me ha dado autoridad para liberarnos, vive tu espíritu en mí Dios quiere darte una historia, Dios quiere que tú seas como José No importa por lo que tú estés viviendo en este momento, no importa por lo que tú estés pasando No importa si estás en la cárcel o no importa si estás en la casa de Potifar Dios quiere hacer una nueva historia contigo Vamos a asumir retos que nunca antes has asumido Porque es que tú no eres normal, tú eres sobrenatural Y tú te mueves en la dimensión de aquello que es lo imposible para los hombres, es posible para Dios Si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás Nuestro mensaje tiene que ser relevante Revántate hoy, camina y avanza que estamos aquí Para anunciar la causa a la que nos transforma y nos ha escogido A marcar la diferencia en medio de lo perdido Nos has llamado para impactar y una revolución Poder provocar que le muestre al mundo lo que estás haciendo No es de este pueblo que se está moviendo ¡Revolución! Si tú tienes sueños grandes va a requerir una gran valentía Va a requerir que en tu vida tengas la valentía para tomar los pasos que otros temen tomar La valentía no es no tener temor sino hacer lo que temes hacer Si tú eres un hijo de Dios que filtras tu alma con la palabra de Dios Él te pondrá en el lugar necesario para que seas luz en medio de las tinieblas